Estoy tratando de entender por qué en el fútbol mexicano el término y el hecho de ganar no significan tener ventaja. Tal parece que meter más goles que el rival no significa nada, y no significaría nada para Monterrey, para Santos e incluso para el propio San Luis, en sus aspiraciones de alcanzar las semifinales. La única verdad es que tres de los cuatro locales salieron beneficiados de los partidos de ida de los cuartos de final, y aunque exista cierto temor de enfatizarlo, me queda muy claro que ellos dieron un pequeño gran paso el fin de semana, y hoy por ende están más cerca que los favoritos de la gloria que reparte el fútbol mexicano. Sé muy bien que hay millones de americanistas que saben y entienden que este mensaje va hacia ellos, no se equivocan, el mensaje es para ellos, y es como es, firme, claro y contundente, están en serios problemas. Por más que Chucho Ramírez y algunos jugadores no le den el valor a lo que sucedió en el sábado en el tecnológico, y aclarando que faltan 90 minutos por jugarse, me parece que el primer golpe que le dio el Monterrey a la liguilla será fundamental para sellar la eliminación de la América, y para fortalecer la campaña del Monterrey, también a mi entender, como el campeón de la apertura 2009. Y no se trata de la simple conclusión de que fue una ventaja mínima, y de que a la América le basta ganar para acceder a las semifinales, no, se trata de las formas, las maneras, los estilos, y esta América sigue sin convencer a nadie, sigue amarrado a un estilo que no le conviene, sigue lleno de miedo, de temor, sigue angustiado por lo que quiere y por lo que no puede ser, por lo que exigen sus fanáticos y por lo que no pregona su entrenador. El Monterrey no va a eliminar al América, el América será eliminado por el Monterrey, y en el juego de la semántica queda implícito y manifiesto, todo el vacío que el famoso equipo ha presentado en esta, la llamada época de reestructuración americanista. Démosle el valor a aquellos equipos que se atrevieron a ganar, ya será cuestión de otra historia si Santos se arruga en el Morelos, y si el San Luis sale a defender a ultranza, como se espera, su mínima ventaja en la bombonera. Para mí, la única serie que está realmente decidida se llama Monterrey América. Ojalá por el bien de los americanistas que yo esté rotundamente equivocado.